Muchos dueños de gatos dosifican a sus mascotas con una hierba llamada cadmium. También conocida como hierba gatera, surte efecto en más del 60% de los gatos e incluso en sus primos mayores. Su nombre científico es Nepeta cataria y es una planta herbácea muy parecida a la menta o a la hierbabuena, ya que también segrega un intenso olor mentolado que enloquece a los felinos. La responsable del efecto narcótico es una molécula llamada Nepetalactona, la cual una vez que alcanza el olfato del gato se una a las células encargadas de estimular las neuronas del animal. El efecto estimulante de la hierba sobre los felinos dura unos 10 minutos aproximadamente, tiempo en el cual se frotan con la hierba, babean, saltan de un lado a otro e incluso llegan a experimentar leves alucinaciones. Aunque los efectos de esta hierba no sean totalmente equiparables con los efectos que producen las drogas que comúnmente consumimos los humanos, científicos han llegado a compararla con la marihuana, LCD y hasta con morfina. Lo cierto es que antes esta hierba era usada para tratamientos de migraña, sueño y cólicos en seres humanos, aunque hoy en día su uso solo está enfocado a los felinos.